¡Muy buenas gente de YouTube! ¡Bienvenidos a un nuevo tutorial! ¿Cómo acariciar a tu mascota? Este tutorial es muy sencillo, pues solamente necesitaremos nuestra mano... Esa no, esta mejor. Y una simple mascota, ya sea felina... ¿Qué cojones quieres, humano? Canina... Yo me voy de aquí... O cualquier otro humano que te encuentres. Ahora, os mostraremos cómo no se acaricia una mascota. Como veis, aquí hay un error, con lo cual intentaremos corregirlo. Simplemente necesitamos coger nuestra mano y pasarla por encima de la cabeza del humano, digo, mascota. ¡Y ya está! Ahora ya puedes ir por la calle acariciando a todo bicho viviente.